Vale, vamos a ver dos razones por las cuales tu ex no te está buscando, dos razones por las cuales esa persona que tú quieres no está en este momento contigo. Tenemos que entender que cuando nosotros queremos entablar una relación, sea que sea una persona nueva o un ex, por donde sea o quien sea, independientemente de esa situación, siempre debes de tomar en cuenta que lo primero que debes de capturar de esa persona es su interés, que se siente interesada por ti de alguna forma o de alguna manera. Entonces, en muchas ocasiones no logramos esto porque de cierta manera es muy fácil accesar a nosotros, de cierta forma es muy fácil poder tener nuestra atención, nuestro cariño, nuestro tiempo. Entonces, mucha gente me dice, David, ¿por qué razón si hago todo por ella, si hago todo por él? ¿Por qué razón no está conmigo? ¿Por qué razón si he hecho un millón de cosas por ella, si he hecho un millón de cosas por él? ¿Por qué razón, lejos de querer estar conmigo, pues pareciera que se aleja cada vez más? Mira, el problema está realmente en eso, o sea, en que estás dando excesivamente sin recibir absolutamente nada a cambio. Y claro, das porque tienes y eso está fantástico. Pero cuando nosotros nos regalamos, cuando nosotros damos nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro cariño, porque sí, de cierta forma es imposible, es muy poco probable que la gente llegue a valorarnos, que llegue a sentir atracción hacia nosotros, porque no están haciendo ningún esfuerzo, ¿ok? Lo están teniendo todo fácil en bandeja de plata, y me refiero a tu atención, quizás incluso a tu dinero o tus obsequios, lo que hagas, pero principalmente tu atención. Entonces, ya no hay esa necesidad de, por así decirlo, empezar a invertir en ti, porque tú estás invirtiendo todo, ¿no? Entonces, muchas de las razones por las cuales, hoy por hoy, sea que quieras empezar una relación nueva, o que sea con el ex, muchas de las razones por las cuales la persona no logras capturar su atención, y antes sí, pero ahora ya no, quizás antes un poquito, pero ahora menos, es porque estás regalando tu atención, es porque estás regalando tu tiempo, es porque estás dando de forma excesiva. Ese es el primer punto que siempre muchos se equivocan, y muchos cometen errores, y es darlo todo a mano llena, sin pedir absolutamente nada a cambio. Vuelvo a lo mismo, meritocracia, por así decirlo, o sea, según el mérito de lo que hagas, será el mérito de lo que recibas, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros, bueno, lo que te quería comentar. Y es fácil entenderlo, y es fácil procesarlo, y es fácil que ahora, si tú estás invirtiendo un montón, llega mucha gente a mí al coach, que me dice, David, es que yo le doy todo, le doy casa, le doy carros, le pago el celular, le pago todas las cuentas de las tarjetas, y aún así, ella sigue portándose cada vez más despectiva, cada vez más agresiva, y ese es el problema, que créeme, que entre más le sigas dando, más despectivos, más agresivos, más insolentes, más soberbios, van a ser contigo. Pero, de hecho, hace poco tenía el caso de un miembro del coach, que literalmente su ex se iba a quedar con todo, que después voy a pedir permiso para que yo pueda comentarlo, pero solo algo así, muy superficial, pues él lo daba todo, daba dinero, daba 20 mil pesos mensuales, o sea, imagínate, solo para ella, y aparte se quedó con la casa, y aparte otras cosas, ¿no? Y eso no hacía que ella se sintiera interesada en él, era todo lo contrario, o sea, volteaba, o podría voltear a ver a todo el mundo menos a él, y hasta parecía que lo odiaba, ¿no? Entonces, chicos y chicas, también pasa con mujeres, también tengo miembras del coach, que pues me dicen, David, es que lo estoy dando todo, y hasta le, por ejemplo, tengo una miembro del coach que incluso le renta una casa, que es aparte de su casa, por donde se iban a ver, y bueno, resulta pues que el señor incluso mete ahí a las nuevas novias, ¿no? Entonces, el que des en exceso, lo único que va a garantizar es que te menosprecien. Dar en exceso, lo único que provoca es que te valoren por lo que estás dando, pero el día que ya no lo des, valiste queso, y también que la gente se sienta soberbia, que la gente se sienta a la gran cosa, eso es lo que terminas provocando cuando tú das en exceso. O sea, tienes que dar con medida, y por eso tu ex no se siente interesado por ti, porque ya no hay necesidad de que él o ella tenga que hacer algo para poder estar contigo, ¿ok? Muy bien, ahora respondiendo, ¿cuál sería el segundo punto? Tu escaso amor propio, ¿no? Que se deriva, el que acabo de comentar se deriva precisamente de esto. Como careces de amor propio, sientes que tienes que estar dando en exceso o tienes que compensar algo para poder estar con una persona. Entonces, precisamente el que tú actúes y pienses de esa forma es lo que te lleva a estar dando un montón y todo eso. Entonces, lo que primero debes enfocarte a trabajar ahorita es precisamente tu amor propio. Esto es aprender a tener dignidad, aprender a decir no, se los he mencionado en muchas ocasiones. Hay que, habrá ocasiones en las que vamos a tener que decir no y no nos debe importar si la otra persona se molesta. Trabajar tu autoestima, aceptarte, entender que no todo el mundo se va a quedar contigo, que no todo el mundo va a estar para siempre contigo. Todo este tipo de cosas van a evitar que tú cometas el otro error, que es dar en exceso y que desperdicies tiempo, cariño y dinero. Pero lo más importante, tiempo. Ahí va pasando mi perrito atrás. Entonces, precisamente eso es lo que tienes que evitar. Tienes que evitar a toda costa regalar tiempo, que es lo más importante que tienes en la vida, porque no hay dinero en este mundo que te regale un solo segundo. Así que, si tú lo das así en exceso y regalas todo tu atención, todo tu cariño y todo, se debe a que tienes un problema de autoestima, un problema de amor propio, un problema de inseguridad, que tienes que compensar cosas y por eso estás dando. Entonces, esas son las dos razones principales por las cuales tu ex no se siente atraído por ti. Das en exceso, tanto en cariño, tanto en tiempo, tanto en dinero, como se deriva de que como tienes una baja autoestima, sientes que tienes que compensar. Créeme, no tienes nada que compensar. Eres extremadamente valioso, valiosa, y tienes la oportunidad, oportunidades infinitas, como no tienes idea. El problema es que ahorita no puedes verlo, ¿no? Entonces, chicos, créanme que no es algo que se pueda, perdón, no es algo imposible de trabajar. Lo puedes hacer. De hecho, si tú tienes la oportunidad de ir con algún terapeuta local o con quien quieras trabajar, pero hazlo. Bueno, lamentablemente en América Latina solemos darle muy poca importancia a los problemas de salud mental y creemos que todos sí, porque soy un cabrón y se va a arreglar solo. No, así no funciona, mi brother. Así no funciona. Tienes que acercarte y pedir ayuda, ¿vale? Así que si tú puedes hacerlo, pide ayuda, ¿ok? Si estás dando en exceso dinero, si estás dando obsequios, si estás invirtiendo mucho dinero en una persona, si te dejó, no va a funcionar, créeme. No va a funcionar cuando tú te regalas, pues obviamente la gente menos te va a apreciar, ¿no? Entonces, curiosamente hace poco escuchaba acerca de un estudio que hizo una farmacéutica donde ellos hicieron esto, bajaron el precio casi un 100%, no, perdón, un 90%, no un 100% sería todo. Y por otro lado lo estaban vendiendo muchísimo más caro, ¿no? Entonces, cuando le ofrecían a las personas cuál de las dos pastillas querían, eran exactamente la misma, solo con distintas etiquetas y distinto precio. La gente se iba siempre por la que costaba más, se iba siempre por aquella que era más cara. ¿Por qué? Porque lo fácil les daba inseguridad, les daba como esta sensación de, ¿por qué será que lo están dando tan barato? A lo mejor no vale, a lo mejor no es tan efectiva, a lo mejor no es tan buena como la que es más cara. Y es precisamente eso mismo lo que sucede contigo cuando estás en una relación y empiezas a dar todo. Vas a hacer la pastillita que cuesta menos del 90%, pero que las personas rechazan siempre. Entonces, trabaja esa parte. Trabaja esa parte, lo puedes hacer, no es imposible, obviamente. Y pues, bueno, chicos, quería compartir con ustedes estos dos puntos porque allá afuera, y de verdad lo digo, esta semana me llegaron cuatro personas que bajita la mano, o sea, uno estaba regalando sus cosas, su casa, el otro estaba dando dinero a montones con tal de ver si eso algún día hacía que ella cambiara. Y ya llevaba dos años así. Y pues el otro también estaba ahí, ¿no? Dejando que su empresa se fuera al carajo porque la ex estaba ahí y lo estaba echando todo a perder, pero con tal de tenerla ahí, pues no. Entonces, chicos, no hagan eso. Si tú estás en una situación así, no lo hagas. O sea, mejor corta de tajo, aplica bien la estrategia del contacto cero y veamos si esa persona siente algún tipo de respeto o te valora de alguna forma, ¿ok? ¿Cómo me vuelvo un persona de alto valor o alfa? Mira, yo creo que la palabra alfa ya hay que empezar un poquito a descartarlo, ¿no? Eso de alfa siento que está un poquito desactualizado y un poquito fuera de contexto. Pero bueno, una persona de alto valor, una persona de alto valor, bueno, sencillo, aprende a valorar tu tiempo. Aprende a valorar tu tiempo y no lo desperdicias por nadie. Yo creo que una persona de alto valor es aquella que sabe que su tiempo es muy valioso y no lo desperdicia por nada ni por nadie. Aprende a decir que no y no te sientas mal por decir no. Ese es otro punto también que te va a ayudar a convertirte en una persona de alto valor. Aprende a amarte como eres y además invierte en tu crecimiento. Eso te va a ayudar también a convertirte en una persona de alto valor. ¿Quieres convertirte en una persona de alto valor? Los tres puntos que te acabo de decir. No permitas que la gente te haga perder el tiempo. No, bajo ninguna circunstancia, hagas eso. ¿Ok? Lo segundo, pues ya saben, ¿no? El que nosotros siempre, siempre, siempre estemos muy conscientes del valor que tenemos como personas. ¿Ok? Independientemente de cualquier situación. Y bueno, pues lo que ya comentamos. Háganle así, chicos, y se van a convertir en una persona de alto valor. Sigan invirtiendo en ustedes. Es importante. Ustedes son lo más importante. Y si tú no inviertes en ti, en tu desarrollo, en tu crecimiento, el que sea profesional, emocional, físico, pues obviamente las personas no lo van a hacer por ti. ¿Ok? Es como por ejemplo, yo ahorita empecé con hacer ejercicio y bajar de peso, pero no lo estoy haciendo por caerle bien a los demás. Lo estoy haciendo porque quiero mejorar mi salud y quiero sentirme cómodo. Entonces, ese es el punto. Sobre eso gira, ¿no? Recuerda, es muy importante que siempre lo tomes en cuenta. Aprender a decir no, no sentirte mal por decir no y invertir en ti. Entonces, conviértete en una persona de alto valor con esos tres sencillos pasos. Número uno, muy importante, como mencionamos, no permitas que te hagan perder el tiempo. No permitas que te hagan perder el tiempo porque a una persona de alto valor, no, no se da el lujo de desperdiciar su tiempo ni permite que se lo van a perder. Número dos, aprende a decir que no y no te sientas mal por poner límites. Y número tres, obviamente, sigue invirtiendo en ti, aprende a amarte como eres, pero aprende a mejorar y aprende a invertir en tu desarrollo, cual sea físico, emocional, espiritual, lo que tú quieras, profesional, lo que sea. Así que chicos, bueno, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, son muy amables, más de 50, me despido. No, sin antes comentarle, tengo tres espacios con 75% de descuento para el asesoramiento de siete semanas, ¿ok? Si tú ya preguntaste, ya sabes cuánto cuesta, pues haz el descuento, ¿no? Y si no, ve a preguntarme, yo te voy a decir cuánto es y cómo puedes aprovechar esta oportunidad, solamente aplica por el momento para las personas que están en México, o sea, para todo el territorio nacional mexicano. Ya después vamos a lanzar alguna promoción para la gente que está en el exterior. Así que, bueno chicos, bendiciones, cuídense mucho, que estén bien, espero su mensajito, solo tres espacios para esta promoción especial. Así que, ahí nos vemos. Chau, chau, nos vemos. Ah, no, 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 espérenme, espérenme, no, 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 recuerda, lo que un hombre logró, otro lo puede lograr, creas o no, que es así en cualquiera, casos tendrás la razón, eres creador de realidades, eres creador de tu propio destino. Así que, échale ganas. Sé feliz. Chau, chau.